La lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera La vida pasa, la unita queda Viva y sencilla, la unita queda Cada mansito, carne y chilera Enfloración es carne y chilera El amor pasa, la unita queda Serán sus ojos, la unita queda Para que abrame los dioses Para que abrame los cuerpos Con un juicio, un chala Mi corazón entretene Por la larga, la larga, la larga La larga, la larga, la larga Por las venas de la vida Para que abrame los dioses Por las venas de la vida Por las venas de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.